Este jueves dos sujetos intentaron cobrar dos cheques simultáneamente en una sucursal bancaria de calle Chacabuco en Copiapó. Los empleados bancarios al darse cuenta que ambos cheques correspondían a la misma cuenta corriente, se contactaron con el titular. Los funcionarios de la institución financiera advirtieron la presencia de estos sujetos, sospecharon básicamente del llenado de los documentos y advirtieron de esa forma a las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía, quien ordenó que nosotros hiciéramos las diligencias correspondientes. Ambos individuos pasaron a control de detención en el juzgado de garantía, mientras que el sujeto identificado como M.A.L.A. quedó con arraigo nacional y firma quincenal. Su socio delectual identificado como B.A.G.G. habría participado en un delito de similares características durante septiembre pasado. Precisamente nosotros ya a través de un trabajo de análisis previo y levantamiento de información logramos establecer e identificar precisamente a uno de los imputados privados de libertad en esta oportunidad, que precisamente el 16 de septiembre cobró un cheque por 1.500.000 pesos aquí en Copiapó. Donde también esta persona en compañía de una mujer presentó a Cobro también documentos falsificando la firma y también documentos que habían sido sustraídos a otro titular y también de la ciudad de Talca. Y lo que llama la atención es que al día siguiente, el día 17 de septiembre, esta misma persona apareció en Talca cobrando también en una entidad financiera otro cheque de otro titular, también con documentos falsificados. Vale decir, en el transcurso de 24 horas, esta persona luego de ser detenida acá, quedó en libertad, se trasladó hasta la comuna de Talca donde también intentó cometer el mismo ilícito. Estos antecedentes permitieron para la Fiscalía obtener medidas cautelares adicionales para BAGG tras considerarse desproporcionada la prisión preventiva debido a la irreprochable conducta anterior en ambos casos. No obstante ello, digamos por la necesidad de cautela, toda vez que esta persona no tenía antecedentes penales anteriores, no se decretó la prisión preventiva como era la intención del Ministerio Público. Sin embargo, sí se decretó el arresto domiciliario diurno a cumplir dentro de su domicilio en la comuna de Santiago por 12 horas, además del arraigo nacional y firma también en el Ministerio Público. ¿Ultima vez se acordó una nueva audiencia? Sí, bueno, esa fue una solicitud que planteó la defensa buscando obtener una salida alternativa al juicio, como es un acuerdo reparatorio. El Ministerio Público, como ustedes lo pudieron apreciar, se opuso entendiendo que acá hay un interés público prevalente. Vale decir, son personas que están haciendo su manera de subsistencia la comisión de estos delitos en forma reiterada, por tanto creemos que en este sentido no, válidamente nos vamos a oponer a algún tipo de acuerdo con las personas afectadas. Estamos efectuando una serie de diligencias investigativas en conjunto con la Fiscalía para recabar una serie de medios de prueba para, en este caso, establecer qué otros hechos están vinculados con los imputados y también conocer quién está detrás de estos sujetos, porque en definitiva aquí estamos hablando de que existen bandas que se dedican a la sustracción de documentos bancarios y a su vez ellos, entre comillas, contratan estos sujetos para que a través de una comisión ellos puedan cobrar estos cheques. En la audiencia se decretaron cuatro meses de investigación para esclarecer los hechos como la sustracción de los documentos de la ciudad de Talca, lo que daría cuenta de una tendencia en este modus operandi para cometer delitos de naturaleza económica sin dejar rastros de prueba.